Tres detenidos y más de media tonelada de droga decomisada desde el resultado de un operativo ejecutado por la Armada Nacional en Altamar, en el suroeste de Manta, provincia de Manaví. Fue el comando de guardacostas de la Armada Nacional que detectó una embarcación de pesca artesanal a 280 millas náuticas al suroeste de Manta, provincia de Manaví. En el barco se encontraron varios paquetes de droga. Decomisó aproximadamente 558 paquetes de alcaloide en una embarcación en Altamar. Cabe destacar que la coordinación fundamental con los guardacostas permitió llegar a feliz término de esta intervención en Altamar. Hay tres detenidos en este caso quienes fueron llevados a la base naval sur de Guayaquil junto al alcaloide decomisado. Pudimos tener en buenas condiciones a las tres personas detenidas y en este momento son entregadas para las acciones correspondientes. Entre ellos uno de nacionalidad colombiana y dos ecuatorianos. Los detenidos responden a los nombres de Héctor Alejandro, FL ecuatoriano, no registra antecedentes. Gabriel Marcelo, MF ecuatoriano, tampoco registra antecedentes. Henao Elmis, G, colombiano. Asimismo, en la embarcación se encontraron otras evidencias. Tenemos cuatro teléfonos celulares, un teléfono satelital, un GPS, dos dispositivos de localización SPOT, 40 pesos mexicanos, mil pesos chilenos, 500 pesos dominicanos, 659 mil, 10 pesos colombianos, 15 mil 839 dólares americanos. De esta forma las autoridades evitaron que los narcotraficantes logren su objetivo que al parecer era enviar la droga al exterior. Jorge Celitlerama, Noticias.